Hay un lugar en Montevideo en donde a las palabras no se las lleva el viento Donde John Grisham descansa al lado de Cervantes Y Hemingway está en mejor estado que Coelho Es la librería de Ómedes Y su dueño se llama Jorge En un mundo en que todo es fugaz, todo es perecible, todo es descartable Hay mucha gente que necesita raíces Jorge tiene 51 años y hace más de 30 que está en este rubro Desde que Uruguay retornó a la democracia Arranqué en el momento en que la gente por fin podía empezar a recuperar los libros Entonces, en mi caso, desde el pique, en realidad la causa de los libros, la causa de la libertad era lo mismo Por eso sabe muy bien que cada libro tiene muchas más historias que las que caben en sus páginas Un libro leído, de alguna forma, te retrotrae a que ese objeto en realidad tiene una historia A veces es una historia mínima, a veces puede ser una historia fascinante En los libros, dice Jorge, las personas encuentran refugio Y también encuentran su identidad Ok, en esta época de Facebook, de lo instantáneo, de lo virtual La mayoría de la gente se queda en una sensación muy nihilista Muy de vaciedad, muy de fugacidad Muy de que nada tiene sentido Entonces, pasa a ser algo psicológicamente muy fascinante Como hay un montón de gente que define su espacio vital Como sus cuadros, su música, sus libros Los clientes que entran a la tienda saben que deben ir con tiempo Sin apuro Hay que tener paciencia Y buscar Leer Buscar un poco más Anotar Y dejarse llevar Si no anda en busca de tesoros literarios, Jorge ayuda personalmente a cada cliente Las reflexiones, invitaciones a pensar y anécdotas son gentileza de la casa Hay un momento que ya no te importa qué valor tiene Es la emoción de que vos estás agarrando un pedazo de historia Porque lo que habitualmente hace raro, valioso, un ejemplar De estas características es que muestra la fatiga del tiempo En este rincón de Montevideo Es posible detener el paso del tiempo Y bucear entre miles de libros Hasta encontrar tus propias raíces Jorge escuchará con atención tu pedido Y desaparecerá Para retornar Quizás inmediatamente O quizás dentro de varios años Con algo que puedas leer Y atesorar